Hola chicos, problemas de primer grado en 94. Dice, de 100, con el número 100, hacer dos partes, de modo que un cuarto de la primera, disminuido en un tercio de la segunda, sumen 11. Bonito para hacerlo, ¿eh? A ver, dice... bueno, a ver, dice bonito, pues que si quieres hacerlo tú solo que lo hagas. Y luego comparamos. 100, dos partes. Entonces, si una parte le damos X, la otra será, pues lo que falta, lo que hemos quitado al 100. O sea, 100 menos lo que le hemos quitado. 100 menos lo que le hemos quitado. Uno es X y otra 100 menos X. Entonces, de la primera, que sería X, sería un cuarto de X, que es X cuartos. A esto lo disminuimos, lo hacemos más pequeño, quitándole una cosa. ¿Qué cosa? Pues un tercio de la segunda. Un tercio de la segunda. La segunda es 100 menos X. Para ponerlo en forma de producto de fracciones, me gusta ponerlo así. Y esto ya dice que está esto menos esto de... Ya tenemos una ecuación, vamos a trabajar con ella. Primero, X cuartos. Resolvamos el paréntesis lo primero. Menos. 1 por 100, 100. 1 por menos X, menos X. Menos X. ¿Eh? Atentos ahora. Cuartos y tercios. Sigue siendo igual a 11. Común denominador. 12. He multiplicado por 3. 3 por X, 3X. Menos. Y ojito ahora. ¿Eh? Menos. Como ya esta raya la descarto. ¿Eh? Entonces, digo, esta asociación la manifiesto con un paréntesis. Y a ese paréntesis es al que tengo que multiplicar por 4. Entonces, por 4, 12, pues 4 por esto. 4 por 100, 400. Menos. Sigue siendo menos. 4 por X, 4X. Igual a 11. Siguiente. Vamos a pasarlo aquí. 3X. Un paréntesis precedido de menos, al quitarlo, se lleva, el paréntesis se lleva a su menos, que es suyo, se lo lleva. Y este más del 400 que está ahí invisible, ¿eh? Hay que cambiarlo, porque cuando se marcha un paréntesis negativo, todos los signos interiores cambian. Así que este más se pasa a menos. Menos 400. Y este menos pasa a más. Más 4X. Y aprovechando ya el 12, dice, estoy dividiendo ya todo. Puedo pasar a multiplicar, pues 12 por 11. 12 por 11. Ya sabes que las multiplicaciones por 11 se pueden hacer así. 2, 1 y 2, 3. Y otro. 132. Igual a 132. 3X más 4X son 7X. Y el 400 que está restando pasa a su mano. Con el cual tendremos 400 más 132, 530 y 2. De donde X se lleva al 532 partido por 7. 532 partido por 7, por 7, 49, 53, 4. 4 bajo el 2, 6 por 7, 42, 0. X es igual a 76. Y como su compañero, la segunda parte del 100, ¿eh? Junto, tiene que sumar 100, pues esto tende 100, quito 76 y me queda el otro. 24. Así que las dos partes son 76 y 20, 4. Que vamos a salir una respuesta tan redonda que no haría falta ya hacer la prueba de si se cumple que un cuarto de la primera disminuido en un tercio de la segunda. Tampoco está largo, ¿no? A ver, un cuarto de la primera. 76 entre 4, a 1 y a 9. 19. Un tercio de la segunda. 8. 24 entre 3, 8. Menos 8. 19 menos 8, 11. Ah, sí que cumple el enunciado. ¿De acuerdo? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!